Muy buenas a todos, chavales, somos aquí en GTA V Online Bueno, como veis, felices fiestas De parte de los Tergame queremos regalarte esto Un cañón de pirotecnia, 10 fuego artificial, una camiseta El robot más solitario, ¿vale? Bueno, como veis, está puesta en la nieve, ¿vale? Y quiero recordar que si era para la derecha o para la izquierda Para la izquierda, para la izquierda era Podíamos coger bolas de nieve, ¿vale? Como veis, podemos coger, creo que era hasta 9 bolas de nieve Y la podemos tirar, ¿vale? Por ejemplo, a mi coche, vamos a tirarla, ¿vale? Tiramos a mi coche Y como veis, se pone, ¿vale? Se queda el coche blanco Y bueno, también han puesto un modo adversario llamado Titán, ¿vale? Que os lo voy a enseñar ahora Vamos a actividades Actividad, creada por rostra Modo adversario Aquí está, y tenemos que buscar Titán, ¿vale? Que... ¿Dónde está Titán? Titán, 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 Titán Tengo que tapar aquí Buscamos Titán, ¿vale? Aquí está, Titán 1, Titán 2, Titán 3, Titán 4, Titán 5 Titán 6, Titán 7 Ya está, ¿vale? Hay 7 partidas de esta, ¿vale? Y tiene doble TRP y doble dinero Y bueno, como veis Tiene una especie de armadura, ¿vale? Que están... No sé si se puede comprar esto en el modo individual No lo sé Bueno, en este combate Entre equipos El Titán es tu mayor arma Y tu principal responsabilidad Si acaba con el Titán Le vas sin que te destruya ganas ¿Vale? Y esto está igual, ¿vale? Pues bueno, chavales Ya está disponible la nieve Como veis Como veis No sé si en Play 3 también estará Supongo que sí, ¿vale? Estará tanto para Play 3 Equipo 360 Play 4 Equipo 1 Y PC ¿Vale? Yo pensaba que le iban a poner mañana Uber 10, 25 Como el año pasado Pero le han puesto 2 días antes O 3 días antes Creo que es un 3 días antes ¿Vale? Así que nada, chavales Ya está disponible la nieve Como veis Podemos tirar bolas de nieve Si queremos Y Y podemos cogerla Con el botón izquierdo Así que nada, chavales La nieve ya está disponible Suscríbete a mi canal Si no nos tiene que comentar favorito Nos vemos en el próximo video Adiós